Continuamos viendo América TV, santuariano como voz Durante este programa es mejor estar acompañado por un adulto responsable América TV, santuariano como voz Hola, hola, hola amigos televidentes Gracias por estar ustedes ahí en la televisora Ahí al frente de este canal, la pantalla de su televisor Semanalmente estamos siempre con este gran programa Que es Relajémonos con Chalo Villa Estamos los viernes de 5 a 6 de la tarde Con repetición el domingo y lunes Así que América TV siempre con lo mejor Y hoy estamos a nombre de Dios y la Virgen María Porque así somos nosotros El católico ya sabe como se hace sus cosas, como hace su comienzo El que tiene fe así comienza Entonces bienvenidos a Relajémonos con Chalo Villa Porque hoy vamos con los mejores éxitos Y los mejores artistas del momento Lo que ustedes siempre esperan de Relajémonos Es artistas nuevos El nuevo talento y que venimos haciendo trayectoria Y mostrándole a la gente estos artistas De talla nacional e internacional Traemos hoy a Tarima A ni más ni nada más ni nada menos A que vea Tomando cerveza ¿Quién dijo miedo? Se me torció la novia De jueves a domingo No sé rogar Le damos la bienvenida Buenas tardes a Francisco Gómez Don Chalo Don Chalo, muy buenas tardes para usted De verdad, muy contento de estar aquí en Relajémonos Espero que esté bien relajado Usted aquí sentado en este escenario Bueno, ahí nos vamos relajando de a poquito Ya estoy un poquito relajado Un poquito relajado Sí Yo veo que es un tipo de relajado para todo Y es un artista que realmente Ya se metió en nuestros corazones De toda la gente De todo el santuario Y hemos tenido muchas oportunidades De traerlo aquí Ya estuvo en el parque principal Ha estado en veredas del santuario varias veces El hombre, mejor dicho ¿Y dónde uno va? Yo soy DJ ¿Y dónde uno va? ¡Ey, ey, ey, ey! Una canción ahí de Francisco Gómez ¿Quién perdió? O sea, este tipo de cosas Mejor dicho, Francisco Yo no sé qué vamos a hacer Don Chalo, es que hemos grabado cantidad de canciones He grabado 300 canciones ¿300? 300 canciones Entonces, de cada producción Tengo 25 producciones De cada producción Sale una canción o dos canciones Por eso hay tantas canciones Como ¿Quién perdió? Se me torció la novia Que se mueran de envidia Nadie de nadie Abran paso Abran paso Que aquí vengo yo Caos Caos Volvían a ser Este El correo de Pate Palo El correo de Pate Palo Yo tengo un amigo Que le dice ¿A dónde aquí? Aquí en el oriente Allí abajito por de Cocorná para abajo ¿Usted lo conoce? Claro que sí Es un amigo mío Es amigo suyo Y ese loco Pásame ese disco Pásame Y me tocó pasarle ese disco Es que yo me lo contesto En los días Y mi hermano A mí me gusta la canción Pues de Pate Palo Todo el mundo me la manda Y me la pone Porque a mí me dicen Pate Palo Lo conocía aquí Ahí tocó Acordá en el estadero Es verdad Ya pensaba Que ese amigo mío era mentiroso Me dijo la verdad Que se ha encontrado Con Francisco Y que tal Que sí Me cantó Pate Palo Francisco Y hoy estamos De ronda De gira Por todo el oriente Antioqueño Mostrándole a la gente Más éxitos No sé rogar ¿Cierto? Estamos de gira Por todo el oriente Y por todo el país Por todo el país Claro que sí Tenemos una gente De aquí hasta diciembre Ya lista de medios Esta canción No sé rogar ¿Cuánto tienen? Bueno, es una canción nuevecita Siendo tan nueve Ya tiene seiscientas mil visitas En YouTube Uyuyuy Turututuy Una canción para los rebeldes Del amor Ah, ya Para los que no saben rogar Los que no saben rogar No O los que están cansados de rogar Y ya no más No a rogar más Nuevecita Pero tiene video No Claro que sí Tienes seiscientas mil visitas Ya en YouTube Dios mío bendito Usted ya se volvió Uno de los grandes De la música En este país Venimos promocionados Por el Bajo Cauca Y ya lo que es Yarumal Tarazada Caucasia Es signo en todas las cantinas Norte De Antioquia Y para que si toman guaro ¿No? Ave María Vení tomando cerveza La lacta Mejor dicho Tomando cerveza Con Johnny Rivera Aparte de no sé rogar Hay otro nuevo En este momento Acabo de grabar ¿No? Claro que sí Venimos con cantidad de canciones Hay una canción que titula Ahí no había nada Ahí no había nada No había nada ¿Cómo dice esa canción? Imagínensela nomás Ahí no había nada Ahí no había nada Una estrofita Porque nos vamos a ir Con dos cortes musicales Para la gente Bueno la verdad es que Venimos un poquito cansados De la voz Porque este vino Eso lo sabemos Y estamos desde las 4 de la mañana El frío Entonces ya estamos como bastante Esa garganta suya Yo creo que vive esa tarea Y la garganta Y la garganta empieza a calentar Cuando cantamos A ver si llegamos Dijónico Pero empieza a calentar Después de las 3 canciones De las 3 canciones O 4 Ahí ya Vuelve y se pone forma Ahí sí Usted ya no ha visto en vivo Sí, sí, sí Yo lo he visto en vivo Pero que le hace Con esa borronca Me va a dar Ahí no había nada Es una canción Cuando uno se enamora Y piensa que Que hay mucho Sí Pero no ahí es nada No ahí es nada del todo Y entonces Yo que te creía Una dama respetable Santa y honorable Y estaba equivocado Yo y yo y tú 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 Qué sentimiento Le pone usted a las canciones No necesito Estaba equivocado Querido público Ahí se los dejo A consideración De Francisco Gómez No sé rogar ¿Y cómo usted llama la otra? Ahí no había nada Ahí no había nada Disfrútelo Que nosotros también Sírvame trago En esta mesa Porque esta noche Me quiero embriagar Lo que me gaste No me interesa Solo me importa Una ingrata olvidar Sírvame uno Sírvame dos Sírvame trago Hasta que se amanezca Porque hoy mi amigo Es el licor Él solo puede Curar mi tristeza Ayer la vi Paseándose con otro Y me dolió Por eso estoy bebiendo Prefiero verme perdido En el vicio A ir a humillarme Soñé estando loco Ella conmigo Ha perdido del todo Yo soy muy hombre Y de rogarse poco Francisco Gómez El nuevo rey No sé rogar Esa es mi ley Y aunque esta traga Me está consumiendo Yo le deseo Le vaya bien Pero a su lado Jamás yo regreso Sírvame uno Sírvame dos Sírvame trago Hasta que se amanezca Porque hoy mi amigo Es el licor Él solo puede Curar mi tristeza Ayer la vi Paseándose con otro Y me dolió Por eso estoy bebiendo Prefiero verme perdido En el vicio A ir a humillarme Soñé estando loco Ella conmigo Ha perdido del todo Yo soy muy hombre Y de rogarse poco No sé si se amanezca Bueno, yo soy muy hombre Y de rogarse poco No sé si este lugar Si te amanezca De rogarse poco No sé si o no Perdido del todo Ingolino Madre Yo que te creía, una dama respetable, santa y honorable Y estaba equivocado, resultaste ser Toda una bandolera, la ingrata que me hiriera Pero al fin me despertaron, pero que tristeza Tu consorte y altivez, se voltean al revés Porque allí no había nada, me quité la venda Vete donde no te vea, no hay manera que te crea Una más de tus palabras Ahí no había nada Yo preparando matrimonio, con el mismo demonio Casi meto la pata Ahí no había nada Como es que te pillo a tiempo, de perderte estoy contento Porque ahí no había nada Ahí no había nada Ahí no había nada Francisco Gómez, el nuevo rey Aquella princesita Se convertía en una diabla, cuando le daba la espalda Y yo todo ilusionado Pero adiós mujer Hasta aquí te trajo el río, perdóname si me río Pero caíste muy bajo Pero que tristeza Pero que tristeza Tu consorte y altivez, se voltean al revés Porque allí no había nada Que quité la venda Que quité la venda Vete donde no te vea, no hay manera que te crea Una más de tus palabras Ahí no había nada Yo preparando matrimonio, con el mismo demonio Casi meto la pata Ahí no había nada Como es que te pillo a tiempo, de perderte estoy contento Porque ahí no había nada Ahí no había nada Ahí no había nada Ahí sí había algo Usted dijo que no había nada Pero yo me puse a ver y ahí sí había algo Nada Ahí no había nada Oye Francisco Gómez Una persona que joven Triunfador de la música ¿Cuántos llevó usted la música? Yo grabé ¿Quién perdió? Cuando grabé las primeras 13 canciones En el 2007 ¿2007? ¿Esa fue la primera canción? Estaba ¿Quién perdió? Se me torció la novia Amor imposible Sin salida Te voy a conquistar La malnacida Llorando de amor Ellos son mi vida Habían 13 canciones Oye Francisco ¿Cuál es el motivo para usted? Usted es compositor, ¿cierto? La mayoría de canciones Todas sonidas El primer sí ¿Dónde hay alguien perdió? Todas son de tremida ¿Usted tenía muchos problemas Pues de amor o qué? O sea, ¿de dónde viene Todo este corte Al amor Y de él Y que no Ninguna canción se queda Como atrás Es que Pero que la gente diga No, pues yo no conocía La canción de Francisco No Es que no le va Todas suenan Todas volvieron populares Como el himno nacional Yo mismo me quedo aterrado Porque yo saco canciones Que yo pienso que no suenan Yo nunca las he escuchado Cuando me subo a Tarima Las canto Todo el mundo las canta Todo el mundo las canta Todo el mundo las canta Y a uno le da como una Como una alegría Le da como una Una satisfacción Una satisfacción Satisfacción A mí me da alegría Yo me siento como Con una risita Como de De feliz No, y lo bueno Usted que me ha tocado Haberlo en varios escenarios Es que usted se le entrega Mucho al público Que eso también Es una buena característica Del artista No hay concierto Donde no nos bajemos A cantar al público Usted es una persona Muy humilde Yo creo que eso es Uno de los puntos básicos Para uno triunfar Bueno, yo pienso que O sea, no sé La humildad Se lleva ahí, ¿cierto? Uno no puede decir Soy humilde Soy esto Uno hace lo que Lo que el corazón le diga A él llega Venga, usted no me respondió Usted es que ha sido Muy de mara en el amor O sea, donde salen Tantas canciones Pues como a componerle A eso que al amor Y a él Y pesa esto En lo enamorado Y todo esto ¿Quién no ha sufrido En el amor? Uno después de los 18 años Ya empieza a sufrirte No sé, vuelve una Y el hombre que diga O la mujer que diga Que no esté buena En el amor No sabe con la suerte Que corre Eso es verdad Francisco, ¿usted dónde es? Yo voy de Puerto Berrío, Antioquia Puerto Berrío Pero no del pueblo Yo vine a conocer El pueblo ya casi viejo Ya casi viejo ¿Usted no lo habían hecho? ¿Cuándo eso qué? Como los 12 años Soy de una vereda Muy humilde De Puerto Berrío, Antioquia A una horita de Puerto Berrío Monte adentro Pero pertenece a Antioquia O pasas el puente a Puerto Araujo No, no, no Es de Antioquia Puerto Berrío Es aquí Abajito de Caracolí, Antioquia Estamos Puerto Berrío Por el ferrocarril Vienes a veredas Que son Grecia Malena Calera Cristalina Virginias, Caracolí San José Lucineros Y Medellín Oígame Y que se ahora Ve uno todos los artistas Grabando como mucha fusión Y todo eso Porque usted grabó Con Johnny Rivera Y le cuento que es Bueno, yo hice Yo esto lo hice hace 3 años Grabé con 50 artistas Con 50 Amigos La mayoría de amigos Grabé con Johnny Rivera Grabé con El Charrito Negro Con Argemiro Jaramillo Grabé con Uriel Henao Con Hernán Gómez Cantidad Si, he logrado Escuchar la que grabó Con Uriel Henao también Que un corrido Para los que tenemos Hambre caliente Para los que le gusta Pero muy caliente Que viva la coca Y no es la coca del almuerzo Ni la del ayuno No, no, no Ni la lonchera tampoco Ya ustedes entenderán La otra coca Como dicen por ahí El que entendió Me entendió Francisco Aparte de los 12 temas Videos que me pasaron ¿Cuáles son los otros A que siguen sonando En este momento? Claro que si tenemos Canciones como Voy de frente Voy de frente Es una canción Esa canción no es vieja ¿Tiene que hay dos años o tres? No, yo creo que tiene Dos añitos Y es éxito por todo el oriente Voy de frente Volvían a ser Caos Para los que tienen problema En el hogar Uy, Dios mío Y quien no los tendrá No, es que el que diga Que no tiene problema En el hogar Es porque no tiene No tiene nada Voy de frente Con Francisco Gómez ¿Con cuál no vamos más? Caos 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 es otro himno Lo que sigue una canción Con mucho sentimiento Y es para los que tenemos Problemas en el amor Los que tenemos Problemas en el hogar Los que tenemos Parejas celosas Que no celan por cualquier cosa Sabiendo que nosotros Somos juiciosos Ay, señores de este oriente Antioqueño La gente Salúenme La gente Del santuario Del retiro De San Vicente De Anorí Y la gente de Jericó Lo que sí Para toda la gente del oriente Cocorná Marinilla Santuario El Carmen de Vigoral Río Negro Esta mañana estuvimos en Allí en Cocorná No, no En el retiro En La Ceja Ah, sí Claro En La Ceja Estuvieron por allá Visitando los medios de comunicación Claro que sí En San Antonio de Pereira San Antonio de Pereira Ese es Francisco Gómez La persona humilde Que ustedes alcanzan A presenciar ahí Una cosa es que ustedes lo vean Otra cosa es que esté aquí Es igual Totalmente Por eso el hombre triunfa ¿Por qué? Porque tiene talento Uno triunfa Porque tiene talento Y la humildad Así que suene Voy de frente Y caos En Relajémonos Con Chalo Villa Ya regresamos Yo voy de frente en la vida Que nadie se me atraviese Pues no respondo por nada Pesele a quien le pese No me gustan envidiosos Ya lo he dicho muchas veces Mucho me he quemado el lomo Para alcanzar lo que tengo Que llegue un aparecido Hablar de mí nada bueno Que lo mío es solo mío Y antes de entregarlo muero Yo no nací pa' semilla Y eso tenga lo presente Y monedita de oro No soy para dicha gente Que vivas de boca en boca Váyanse al diablo Y respeten Francisco Gómez El nuevo rey Sigo de frente en mi rumbo Contra viento y marea No me asustan quisquillosos Ensáyenme pa' que vean Que no se metan conmigo Pues yo soy pa' las que sean Mucho me he quemado el lomo Para alcanzar lo que tengo Que llegue un aparecido Hablar de mí nada bueno Que lo mío es solo mío Y antes de entregarlo muero Yo no nací pa' semilla Y eso tenga lo presente Y monedita de oro No soy para dicha gente Que vivas de boca en boca Váyanse al diablo Y respeten Música Caos, es lo que vivimos en casa Porque no te gusta nada, porque ya no eres feliz Caos, un infierno desatado Que ya me tiene cansado, que solo quisiera huir Caos, porque ya no hay comprensión Porque cambiaste el amor, por un odio hacia mi Caos, vives en guerra conmigo, por si fuera tu enemigo Pero esto llegó a su fin Porque de una vez por todas, yo me largo pa' la porra Para que tú seas feliz Para que hacernos más daño, si es que ya no nos amamos Dejemos la cosa así Francisco Gómez El nuevo rey Caos, por tus celos en permiso Se acabó nuestro cariño Y remediarlo no podrás Caos, es lo que he vivido contigo Pero ya estoy decidido A vivir mi vida en paz Caos, caos, porque ya no hay comprensión Porque cambiaste el amor, por un odio hacia mi Caos, vives en guerra conmigo, por si fuera tu enemigo Pero esto llegó a su fin Porque de una vez por todas, yo me largo pa' la porra Para que tú seas feliz Para que hacernos más daño, si es que ya no nos amamos Dejemos la cosa así Eso era amigos televidentes Caos, esto es un caos de música Que se mueran de envidia Esa es otra de las canciones Hino Nacional suyo pues Nadie es de nadie Nadie es de nadie A mí me encanta cantar las canciones Nadie es de nadie Claro que sí, son muchas Se me torció la novia, nadie es de nadie De jueves a domingo Habrán paso, cantidad de canciones Venga Francisco, eso es de me torció la novia Es letra suya Esta letra es de Will, fue adultado Ya, pensé que era una composición suya Y me torció la novia Yo creo que eso es algo heredito Que le pasó a una persona Cierto, algo vivido Es que a quien no se le ha torcido la novia El que diga El que diga que no es la torcida la novia Es porque no la ha visto Y ya Es porque no la ha visto No la tiene No sea jovero, no tiene novia Un artista como usted Ya el nivel que tiene usted Si a nivel nacional Yo no creo que descanse una semana Si Tenemos desde el 2013 Para cada que venimos Sin parar un fin de semana Cuando descansamos un fin de semana Un día de un fin de semana Un viernes Un sábado Se nos hace raro Pero a veces Nos lo tomamos Y con una alegría La verdad que no me levanto la cama Oiga uno día y otra anochando Tomando sus tragos Porque así de esta manera Le toque tomar Pero toma poquito Pero usted tiene que tomar Yo soy uno de los artistas De que complazco siempre al público Yo no me le tomo un trago A nadie entre semana A nadie le recibo un trago Una cerveza Pero el fin de semana Me los tomo todos Se los toma todos Recibiéndole a los Al público Porque es que Yo mismo lo he visto Y es Es maluco cuando un fan Se va con esa alegría De la mesa A la tarima A ofrecerle un trago Y le toca de golpecer con él Y ponerlo en la mesa Uno se siente mal Si Se siente mal Se siente mal A mi me pasó una vez Ya había tomado bastante Y le recibió a todo el mundo Y fue uno recibe el trago Y yo volteé Y no lo vi Y llegó y me lo Se lo tiró Me lo tiró en la cara Entonces ¿Qué hacemos? Al público hay que complacer Y hay que recibir el trago Porque es que Hay borrachos que Se lo tomo o se lo toma No hay más opción Así es ¿Se lo toma a las buenas O a las malas? Es bueno cuando uno Me lo dan en la botella Cuando le pasan la botella Porque uno ya vi Que está tomando Y no está tomando Pero cuando me lo dan en la copa Ahí tocó Ahí tocó Ahí no le puede venir Francisco ¿Cuántos pueblos le faltan Para conocer de Colombia ya? No Colombia es tan grande Hemos andado Antioquia cantidad Antioquia ¿Los ha contado? No los he contado Pero hemos andado Por ahí unos 400 municipios En Colombia Hue pucha Dime en lo que ya salió El país Ecuador y Venezuela no más Ecuador y Venezuela Ve pues Ve pues Hemos estado en Errán Norte de Santander Toda esa frontera De Venezuela De Ecuador Papasto Todo eso nos lo hemos andado por allá Usted siempre Cuando antes de usted ser artista Usted siempre Llegó a pensar De que se le iba a meter Tanto en el corazón A la gente Del campo Del pueblo De la ciudad Con su música Que todo tiro Suene 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 Pues porque Realmente Es que uno ve Es que no es que Que sea una canción Y no que en todas Y en tan poquito tiempo De ser usted artista Y estar tan metido Claro que así Porque prácticamente De carrera Llevamos desde el 2013 Acá Porque desde el 2010 Que empezó a sonar Quien perdió Fueron tres años Muy duros Cantando En las emisoras En cantidad de partes Para darnos a conocer Pero trabajo En verdad No nos salía Entonces Desde el 2010 Al 2013 Promoción Cantando En cualquier evento Para que nos conocieran Pero nada de trabajo Pagando pues Nada de pagando Todo gratis Y necesitamos Era billete Neitamos billetico Para movernos Pero mire Francisco Que es en la vida Uno en la vida Para triunfar Uno siempre Tiene que comenzar Es de abajo Y regalando No y yo pienso Que hay que sufrir Para valorar las cosas Y lo que uno tiene Sino que hay muchos Que sufren Y al tiempo De la vida Que sufrieron Por eso yo creo Que ahí usted Usted grabó un disco Con gotera Con Argenmiro Jaramillo Venimos de abajo Hechos a pulso Hechos a pulso Y hablan de que Venimos desde abajo Argenmiro Hace una persona Uno de los artistas Conozco muchos artistas Y muchos manejan Vanidades Duros para tomar Una foto con el público Dando que el público Es el que nos Nos ponía ahí Cierto Son los de ellos Y Argenmiro Es una de las personas Súper sencillas Yo tengo muy poco Contacto con los artistas Porque soy de poco Relaciones con los colegas Me interesa más Tener relaciones Con el público Con las veredas Con la gente Las cantinas Con todo eso He sido poco Los artistas Porque se maneja Mucha cosa Entre los colegas También Entonces No soy de chismes De chismes No soy de envidiar A ningún artista Tengo lo mío Solito Lo que es Lo que es Se encaja en lo que es Y listo No es que es verdad Así tiene que ser ¿Con cuál corte Nos vamos Francisco ahora? Bueno nadie es de nadie Que no puede faltar Nadie es de nadie ¿Con cuál más? Que se mueran de envidia Nadie es de nadie Y que se mueran de envidia Al estilo de Francisco Gómez En relajémonos Con Charo Villa Al fin Que nadie es de nadie Puede escoger tu camino Si de otro te enamoraste Pues que te vaya bonito Cuando yo vine a este mundo Ese día llegué solito ¿Por qué habría de importarme? Si yo no nací contigo Si dejarme has decidido Porque tienes un amante No creas que sufro tu olvido Al fin que nadie es de nadie No creas que sufro tu olvido Al fin que nadie es de nadie Francisco Gómez El nuevo rey Al fin que nadie es de nadie Dice nada Y hoy es cierto ¿Para qué voy a rogarte? Si nuestro amor nació muerto Cuando yo vine a este mundo Ese día llegué solito ¿Por qué habría de importarme? Si yo no nací contigo Si dejarme has decidido Porque tienes un amante No creas que sufro tu olvido Al fin que nadie es de nadie No creas que sufro tu olvido Al fin que nadie es de nadie No creas que sufro tu olvido Yo no entiendo por qué hay gente que les duele si a uno le va bien, sé que hablan y critican, la verdad es que no entiendo por qué. Lo que tengo me lo gane a pulso y nadie me ha tenido que dar, porque entonces les duele mi triunfo si el sudor de mi frente ahí está. Ahora que mueran de envidia, no he de preocuparme por el que dirán, el que es honesto con su propia luz brilla, duele al que le duela, lo mismo me da. El que es honesto con su propia luz brilla, duele al que le duela, lo mismo me da. Esos pocos que se rieron murmurando de mí por ahí Yo les dejo mi consejo de que vivan y dejen vivir Que se gana envidiando lo ajeno, no comprendo por qué su sufrir Si en la vida de nadie me meto, pero al fin que este mundo es así Ahora que mueran de envidia, no he de preocuparme por el que dirán, el que es honesto con su propia luz brilla, duele al que le duela, lo mismo me da. Ahora que mueran de envidia, no he de preocuparme por el que dirán, el que es honesto con su propia luz brilla, duele al que le duela, lo mismo me da. Al que es honesto con su propia luz brilla, duele al que le duela, lo mismo me da. Amigos televidentes, seguimos con la mejor música. Oiga, un artista que uno pues realmente, no, se pone uno que ni sabe que preguntarle a Francisco Gómez de tanta cosa, de tanta trayectoria, de un artista de tanta talla, de tanto nivel y que gusta en toda parte y tantas canciones que quisiéramos verlas, pero el tiempo no nos da. Francisco Gómez, una pregunta, cuando usted está bebiendo y usted está de recoche, digamos con su familia, usted bebe, pero pone una música, esa música que suene la de quién. Bueno, claro que sí, tengo algo de que en mi carro solo suena música de Francisco Gómez. Yo no pierdo el tiempo escuchando música de otros artistas, ¿por qué? Porque he grabado 300 canciones y necesito tenerlas todas aquí, la mayoría. Entonces, a veces me paga el cacharro cuando mi hermana se sube, la esposa se sube al carro, póngame esta memoria, va llenando, ¿cierto? Entonces, claro, es que yo estoy memorizando todas mis canciones porque son muchas, para cuando llegue a un pueblo y me pido una canción nueva, ahí está. Ahí está, porque de 300 canciones yo creo que no se le va olvidando, pues las que va grabando, ¿no? Tengo que cante, póngale unas 120 canciones, cantándolas, que las cante sin dudar. Con la agrupación tenemos 70 canciones montadas. Ajá, 70 canciones. Que les toca duro a ellos. Uyuyuy. Pero usted tuvo un émulo, o sea, alguien donde usted era un seguidor, antes de empezar a grabar. Bueno, yo recuerdo desde muy niño, desde que empecé a tener uso de razón, que yo escuchaba un artista y, o sea, no me imaginaba que hubiera una persona a la que cantara por un cassette, porque en ese tiempo la canción era en casa, eso tengo 34 años, cuando tenía 5 años, lo si no existía, 7 años, ¿cierto? Al que escuchaba era el señor Darío Gómez, en el tiempo ni el charrito se escuchaba, no, no se escuchaba, no se escuchaba, no se escuchaba, no se escuchaba, el único Darío Gómez, por lo legendario, pensando en ella, ¿cierto? Escuchaba musiquita viejita, Gabriel Raymond, Gabriel Raymond, en ese tiempo, entonces, claro, como tres, como tres, tres, tres artistas, más bien en la mente, y eso es lo único que escuchaba en mi casa, peleaba por un cassette, de embolatana y casi peleaba, entonces, ese fue como, con eso crecí, con eso lo llevo aquí, con la música popular, ¿cierto? Y yo veía una guitarra por ahí en el campo, cuando había un señor que tocaba guitarra, pasaba así, iba a hacer algún mandado y ahí me quedaba, donde veía una guitarra me quedaba parado. Ahí se ha quedado separado, porque él hoy uno, lo que le corre por las venas, ¿no? Claro que sí, eso era para mí como imposible, yo veía y pues yo no me imaginaba de ahí, o sea, no, no me pasa por la mente de que una persona pudiera cantar, sacar esa voz y transmitirla a todo el mundo. Yo pensaba que con esa pelada pensaba que era un robo el que hacía eso, porque no te veía un muñequito, entonces yo pensaba que era un robo el que cantaba ahí. Uno se imagina una cantidad de cosas. Y dañé muchos cassettes buscando, es que por dentro, a ver, le sacaba toda esa cinta. Pero también he logrado ver de que también tiene música de parranda grabada. Bueno, yo he grabado parrandera, hemos grabado 30 canciones parranderas y tropical, hemos grabado música norteña, he grabado 30 canciones norteñas y popular, hemos grabado para todos los gustos. O sea, que usted va a todos los gustos, norteña lo escuchaba mucho, parrandera también. Nosotros tenemos un chon tarima de tres horas, tres horas y media, tenemos una hora y media, dos horas de pura popular, variado de todo. Tenemos, y ahí nos pasamos a la norteña, para que la gente brinque y cambie de... Ya cae todo, de actitud. De actitud. La música norteña y una lo cambian una de actitud. No. Lo acelera uno, lo acelera uno. Todo el mundo, el público se acelera. Y el otro. Hacemos media hora de norteña y seguimos con parrandera, para que la gente brinque. Francisco Gómez, la gente se está preguntando, bueno, pero el teléfono, las redes sociales, como si yo llego al Face o a Instagram. Claro que sí, es sencillo, Francisco Gómez, ya todo el mundo lo conoce a uno, ahí ven el perfil de este Francisco Gómez, ¿cierto? Francisco Gómez, el nuevo rey de la música popular, o Francisco Gómez. Yo manejo el propio Facebook también, lo manejo personalmente. Enseguida vamos a estar en el número WhatsApp, también lo vamos a dar. Ajá, claro. El número de WhatsApp, 310-551-7243. 310-551-7243. Y lo más facilito, en YouTube. En YouTube, cualquier canción busca Francisco Gómez, miran ahí abajito, ahí están todos mis números. Personalmente los contestamos. Así que, a disfrutar con toda la música de Francisco Gómez, ya la tenemos también toda en la emisora su comunal de aquí en el municipio del santuario. Y en Relajémonos con Charo Villa. Nos vamos con otros dos cortes de música tuya. ¿Qué ponemos aquí en este momento? Claro que sí, el que manda. No vamos con una canción que titula Volví a Nacer. Volví a Nacer. Uyuyuy, tú y tú tú tú. Cuando le ponen cachos a uno, yo no quiero es que morirse, ¿cierto? Quiere echarse la pena, no quiere ir a la calle, quiere beber, quiere llorar, no nada. Hay que dar las gracias a Dios que esa persona era mal y se fue el lado de uno. Y volver a nacer, ser otra persona nueva. Volví a Nacer. ¿Y cuál es el otro? No, pues quien perdió, que no falte, porque... Si falta quien perdió, que hacemos. Seguro que la gente está diciendo, pero ¿y quién perdió? ¿Quién perdió? ¿Quién perdió? ¿Quién perdió? Y volvían a ser, volvían a ser, ¿y quién perdió? El estilo de... Francisco Gómez. Relajémonos con Chalo Villa. Si dieras que aún estoy con vida, me sobran las ganas de vivir. Si dieras que el dolor y las heridas se fueron, pues ahora soy feliz. ¿Qué mala fuiste tú al ponerme cachos, despechado, sentí desfallecer. Quizás mi corazón enamorado, pensó que tú eras la única mujer. Al fin de cuentas, a ti ya te olvidé, por ti no sufro, ya tengo otro querer. No te molestes en volverme a buscar, mi corazón a ti te dejo de amar. Yo no te guardo, ni odio, ni amor, dejaste huellas, pero el tiempo las borró. Francisco Gómez, el nuevo rey. Difícil fue sacarte de mi pecho, en las noches por ti mucho lloré. Y al darme cuenta que no valías nada, sentí ganas de volver a nacer. ¿Qué mala fuiste tú al ponerme cachos, despechado, sentí desfallecer. Quizás mi corazón enamorado, pensó que tú eras la única mujer. Al fin de cuentas, a ti ya te olvidé, por ti no sufro, ya tengo otro querer. No te molestes en volverme a buscar, mi corazón a ti te dejo de amar. Yo no te guardo, ni odio, ni amor, dejaste huellas, pero el tiempo las borró. No te molestes en volverme a buscar. No te molestes en volverme a buscar. ¿Quién perdió? Pregunto yo Es muy duro tratar de olvidarte Pero ya no puedo amarte Aunque andes diciendo que el malo fui yo El pecado lo llevas errante Y al verte infragante Tan solo buscaba justificación No vengas a mentir ni trates de fingir Porque ya descubrí que no eres sincera Doy gracias a Dios Y aquel que te apartó Sanará mi dolor Pero tu fama queda ¿Quién perdió? Pregunto yo No apreciaste el amor que te daba Por un disgusto y con otro de marcha Solo que te cuide Le pido a mi Dios No te guardo rencores ingratas Tampoco maldigo Tan solo pregunto ¿Quién fue el que perdió? No vengas a mentir Ni trates de fingir Porque ya descubrí Que no eres sincera Doy gracias a Dios Y aquel que te apartó Sanará mi dolor Pero tu fama queda ¿Quién perdió? Pregunto yo No apreciaste el amor que te daba No apreciaste el amor que te daba Por un disgusto y con otro de marcha Solo que te cuide Le pido a mi Dios No te guardo rencores ingratas Tampoco maldigo Tan solo pregunto ¿Quién fue el que perdió? No vengas a mentir Ni trates de fingir Porque ya descubrí Que no eres sincera Doy gracias a Dios Y aquel que te apartó Sanará mi dolor Pero tu fama queda ¿Quién perdió? Pregunto yo Tú apreciaste el amor que te daba Por un disgusto Y con otro de marcha Solo que te cuide Le pido a mi Dios No te guardo rencores ingratas Tampoco maldigo Tan solo pregunto ¿Quién fue el que perdió? No vengas a mentir Ni trates de fingir Porque ya descubrí Que no eres sincera Doy gracias a Dios Y aquel que te apartó Sanará mi dolor Pero tu fama queda ¿Quién perdió? Pregunto yo En este momento canta usted mucho mejor que yo, Manu Si me gusta un concierto Y me lo yo sé para que yo hago la mía Ah, no, vamos Y lo sabes que es lo más bravo Tengo varias canciones suyas montadas Y una vez estaba yo en un escenario Inclusive estaba el amigo Norman Trujillo Estaba por allá Y me puse y iba a cantar A gran paso que aquí vengo yo Cuando se fijaron es que Pensaron que era Norman Trujillo No, ese es Francisco Gómez que está ahí ¿Cuál Francisco Gómez? No, 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 no Norman Trujillo es un colega también Que canta, cierto No es familiar mío No es primo No es nada mío Es un colega también que canta Y pues, ahí está Ve, yo pensé que Norman Trujillo era primo tuyo No, no, no No es acercado a nada a la familia Ah, ya Yo pensaba que era un primo Pero tiene hasta parecido Un cierto parecido Sí, no Es que parecido hay muchos Hay muchos Un diablo se parece a otro Un diablo se parece a otro Pero no Como dice la canción No tengo mellicitos No tengo mellicitos Pero usted lo que dice Tiene un hijo Un massimiliano, cierto Tengo como 20 hijos ¿20 hijos? No, no, mentiras Tiene más hijos que un maguey Derramando flores Yo me imagino, ¿no? Tengo dos hijos nomás ¿Dos hijos? Sí ¿De qué edad? Uno de 13 años Y el otro de 10 Pues ya, ¡uh! Madre, ¿cómo? Sí Pero ya cantan ¿O no siguen ese estilo? Los dos están en escuela de música Y esperemos a ver que a dónde los lleva el destino Es el esperanza O sea, ¿y qué cosa mejor que los hijos seren o que uno la sangre de uno, no? Los tenemos en escuela de música para tenerlo ocupado Salen del colegio Y el menor ya toca violín Toca instrumentos El menor es de 10 años Usted de Puerto Berrío y su esposa también, me imagino, ¿cierto? Del llano De los llanos, déjale, camarita Del llano, llanación del llano Y la conocí en Ibaguetolí O sea, que a usted le gusta la carne a la llanera, ¿no? Es buena Cada que nos toca viajar al llano, eso es lo único que nos toca comer, carne a la llanera Porque huila y el llano, carne a la llanera que no falte Que no falte, ¿sí o no? Hay que descansarte en la bandeja paisa cuando vamos por ahí ¿Dónde se radica Francisco Gómez? En Medellín En Medellín, permanentemente Permanentemente Medellín Francisco Gómez, el tiempo nos va avanzando Vámonos con nosotros los cortes musicales ¿Con cuáles vamos? Claro, lo que sí vamos con una canción que titula Ahora es el momento Ahora es el momento, uy La otra Se me torció la novia Ah, mi madre, ya no podía faltar Ahora es el momento, amigos televidentes Y se me torció la novia Ya volvemos para despedirnos con Francisco Gómez Disfrútenlo, que nosotros también ¡Gracias! Yo comprendí que la vida es muy corta Que el momento es ahora Que no hay por qué sufrir Cuando hay momentos de dolor Unas copas de licor Me sientan bien en mí Yo soy un hombre soñador Que le apuesta al amor Y he tenido tropiezos Pero adelante siempre voy Y alegre siempre estoy La vida es corta Y ahora es el momento Ahora es el momento De vivir y disfrutar Del amor De mujeres Y del trago Esa es mi esencia Soy galán Y triunfador Es la vida Que me tocó Y yo que más hago Francisco Gómez El nuevo rey Por ellas doy Todo lo que soy Hasta mi corazón Les pertenece a ellas Pero no soy Esclavo del amor Un amor sin condición Tengo yo para querernas Yo soy Un hombre soñador Que le apuesta al amor Y he tenido tropiezos Pero adelante siempre voy Y alegre siempre estoy La vida es corta Y ahora es el momento Ahora es el momento De vivir y disfrutar Del amor Del amor De mujeres Y del trago Esa es mi esencia Soy galán Y triunfador Es la vida Que me tocó Y yo que más hago Y yo que más hago Y yo que más hago Hoy me ven tomar licor, traigo una pena aquí en mi corazón La mujer que había elegido, para ser mi esposa amigo se me torció Yo que a ella le había jurado, que al altar pronto la iba a llevar Con un buen vestido blanco, ante mi Dios del cielo nuestro amor consagrar Se me torció la novia, amigo será una loba, vestida de masa oveja, ocultaba su maldad Como me duele pasar por inocente, casi meto las patas con llevarla al altar Hasta aquí llegó el puerquito, que tenías conmigo y yo pensando en ti Y aunque aquí me vean llorando, sé que algún día pagarás mi sufrir Se me torció la novia, amigo será una loba, vestida de masa oveja, ocultaba su maldad Como me duele pasar por inocente, casi meto las patas con llevarla al altar Se me torció la novia, amigo será una loba, vestida de masa oveja, ocultaba su maldad Como me duele pasar por inocente, casi meto las patas con llevarla al altar Amigos televidentes, aquí se pasa es bueno con Francisco Gómez Así que se lo recomiendo, un artista recomendado para las animaciones, fiestas sociales, de cumpleaños, de 15 Mejor dicho, dígase lo que quiera conmigo o si ya notaron su número Ahí lo podemos llamar, ubicar en el Facebook, en Instagram, en todas las redes sociales Porque es un artista que realmente se debe tener en casa para todas las fechas especiales en este año Así que vamos a rumbear, a tomar trago porque con usted se hace de todo Usted nos ponía a bailar Se baila, se brinca y se bebe Baila, se brinca y se bebe, estilo el canguro pues para que lo sepa Francisco Gómez, es un artista que realmente tiene muchas historias, una capacidad, un talento Que gracias a Dios pues ha dado usted con esta suerte Francisco, de todas maneras La verdad que lo más bonito que me ha dado la música es cantidad de amigos Cantidad de amigos No tengo pueblo en Antioquia, en el Huila, en Tolima, en Cundinamarca, donde dentro del pueblo Y no me saludan, no me digan Francisco Gómez Yo voy con amigos que están muy retirados de la música, no saben nada de esto Entonces se van a pasear conmigo, andamos, lo invito Llego a un pueblo, Francisco, es que es amigo suyo Yo no lo conozco, yo lo hablo como gran amigos Es correcto, esa es la humildad, lo que usted tiene Que usted llega a un pueblo y usted anda, uno anda con usted por un pueblo Y la gente cree que es que ve Y es que son amigos desde hace tiempo, se andan juntos, saluda a todo el mundo Esa es su forma de ser Ahora veníamos de La Ceja, cuando estamos como perdidos Yo venía manejando a un carro, le hice enseña para que bajara el vidrio Y el mío, ¿cómo es la salida para Río Negro? Yo Francisco, vea Francisco, cojo así, así Había, digamos, saliendo más adelante, había un señor ahí saliendo de una casa Venga señor, la salida para Río Negro Francisco, vea, devuelvo hacia aquí, venga, le ayudo Y así, se da cuenta Francisco Gómez, ya su estilo y su rostro ya es conocido ¿Y por qué? Porque la gente está visitando el Face Y me quedo también alterado, bueno, hay muchos pueblos donde uno llega que listo Que saben que lo conocen, pero hay pueblos donde uno piensa que no lo va a conocer nadie Y mejor dicho, lo conocen Todo el mundo lo conoce Y lo va a seguir conociendo porque si Dios quiere que nos dé salud Para seguir triunfando Eso es lo que más le pedimos a Dios, que nos dé salud Gracias a Dios que nos ha dado buena salud Para seguir haciendo canciones porque canciones es lo que viene Tengo 34 años y pienso grabar por hasta los 50 A los 50 ya me he revelado Pero a los 50 ya tenga por ahí unas 600 canciones o 700 Se fubila, se fubila No, pero ojalá más de los 50 años Es que su talento, su... da para muchas cosas La gente quiere su música, Francisco La idea es tener, empezar a grabar desde ya Para tener, cuando ya deje grabar Tener por ahí unas 200 canciones para ir sacando Francisco, yo veo que usted le ha grabado ya a todo ¿O qué le falta por decir usted Me falta por grabarle como a qué historia? Tiene Discos a la Muerte, tiene Parranda, tiene Norteña Le he grabado a los enamorados, a los despechados A los que le gusta también un poquito como lo fuerte, lo groserito También le hemos grabado Sí, porque tiene el encoñado El encoñado con una canción fuerte Fuerte no habla de la realidad La realidad Y lo que a la gente le gusta Y es un regionalismo de todas maneras Uno cree que es fuerte, no Es un regionalismo lo que decimos en Antioquia Va a recibir una crítica de mucha gente Pero por eso grabamos para todos los gustos Si a usted no le gusta esa, no la escuche, ¿cierto? Escuche otra No critique, déjela, no la escuche Porque si la grabamos es porque a otros les gusta Grabamos Corridos Norteños Para traquetos Para gente que de pronto tiene aire de traqueto también Ajá, así es Porque los hay Los hay, los hay Entonces, ellos son amantes a la música Todo el mundo, entonces por eso lo hacemos ¿Quiere que Francisco, por qué está grabando Norteño Si es que a uno gusta? No le gusta a usted Pero hay otro que le encanta Hay otra región que le gusta, es eso Me han resultado contrataciones solo por una canción norteña Porque le gusta esa canción No le gusta Mami, me han llamado Francisco De verdad, no me gusta casi la música suya Pero hay una norteña que usted sacó Que me encanta y por eso lo traje Y por eso lo traje Y hay que ir a cantarla La parrandera Hay mucha gente que no le gusta la parrandera Hay otros que son felices escuchando parrandera Así es Francisco Gómez Francisco Gómez Para nosotros es un orgullo haberlo tenido por aquí en este escenario Esperamos que no sea la primer vez Que sigue viniendo por aquí Las puertas están abiertas América TV Relajémonos con Chalo Villa Chalo, muchas gracias Somos amigos y conocidos Desde hace mucho tiempo Sí señor Hemos compartido Compartimos hace años Allí en Guadalito también Cuando hemos estado Que usted ha estado animando Y cantando también Me encanta la animación Y estar presentando artistas como usted Realmente es para uno Mucho orgullo Y una persona que le brinda a uno Como tanta confianza Y a uno le da mucha alegría De estar compartiendo con usted Y verdad que lo que hacemos Con mucho amor Con mucho cariño No vamos a cantar solo que por ganarnos la plata Que por eso no Es una profesión que la llevamos en el alma Y es con mucho amor lo que se hace Francisco Gómez Para despedirnos ¿Con qué sería? Claro que sí Bueno Hay cantidad de canciones Como ya ustedes saben Cierto Lo que han escuchado Quien perdió Se me torció la novia Que se mueran de envidia Nadie De nadie Voy de frente Pero vamos a escuchar una canción Que titula Ya me contaron Ya me contaron Sí señor ¿Cuál otra? Eso es muy maluco Cuando le cuentan a uno Cierto Muy maluco No a veces es muy bueno Que le cuenten a uno No pero también lo ponen a sufrir A uno cuando le cuentan Que la novia de uno está con otro No me digas ¿Cuál otra? Eso es duro Es duro O sea es muy bueno Pero para qué quiere Que le cuenten a uno Cuando uno va a seguir rogando ahí Cierto No al que no le cuente Corazón que no ve Ojos que no ven Corazón que no siente Un pedacito ahí Pequeñito Ya me contaron La canción dice así No te imaginas El dolor Que ahora siento Tanto quererte Y de nada Me ha servido Ahora mismo Te arranco De mi pecho Aunque te quiera Tendré que darte Te me olvido Estás pensando Que puedes Jugar conmigo Pues te equivocas Ya de todo Me enteraron Que andas paseándote Por ahí Con un amigo Y yo inocente De lo que estaba pasando Ya me contaron Ya me contaron Ya me contaron De vos y tu gran amigo Que te atreviste A traicionar mi confianza Así es Francisco Gómez Ya me contaron Con cual otro Vamos a cerrar Bueno yo creo que Cerremos con No se rogar otra vez No se rogar Claro Si señor El que estamos promocionando Claro que si No se rogar Amigos televidentes Esto era con Francisco Gómez Usted sabe que aquí Siempre tenemos sorpresas La mejor música Yo creo que nos extendimos Un poquito Pero es que Al hombre había que darle De todas maneras Este privilegio Ya que Hacía mucho tiempo No nos venía a visitar Por aquí Francisco Gómez Estamos muy contentos Con usted Vuelva por aquí Este es su casa Ya probó el buñuelo Santuariano o no No ahorita hay que probar Y salgamos de acá Eso está muy bien Los voy a invitar a todos Los voy a invitar a todos Claro Upa Un aplauso para Francisco Gómez Pero usted paga Si yo pago Pero con la plata suya Francisco Gómez Bienvenido A por echar éxitos Chalo Villa Muchas gracias A todos los televidentes Francisco Gómez Un amigo más para todos Nos buscan en Facebook Y Youtube Todos mis contactos Los manejamos directamente Y mi promotor Y manager Cristian Ya me contaron Y no se rogar Al estilo de Francisco Gómez En Relajémonos Con Chalo Villa Bye bye Y no se rogar No se rogar No te imaginas el dolor que ahora siento, tanto quererte y de nada me ha servido. Ahora mismo te arranco de mi pecho, aunque te quiero tendré que darte mi olvido. ¿Estás pensando que puedes jugar conmigo? Pues te equivocas, ya de todo me enteraron. Que andas paseándote por ahí con un amigo, y yo inocente de lo que estaba pasando. Ya me contaron de vos y tu gran amigo, que te atreviste a traicionar mi confianza. Creo que fue poco para ti mi gran cariño, suerte con él ya no me importa lo que hagas. Francisco Gómez, el nuevo rey. Tal vez pensaste que nunca me enteraría. Pues te equivocas, este mundo es muy pequeño. Tarde o temprano todo se sabe en la vida. Todo se supo y fuiste quien salió perdiendo. Estás pensando que puedes jugar conmigo, pues te equivocas, ya de todo me enteraron. Que andas paseándote por ahí con un amigo, y yo inocente de lo que estaba pasando. Ya me contaron de vos y tu gran amigo, que te atreviste a traicionar mi confianza. Creo que fue poco para ti mi gran cariño, suerte con él ya no me importa lo que hagas. ¡Gracias! ¡Gracias! Sírvame trago en esta mesa, porque esta noche me quiero embriagar. Lo que me gaste no me interesa, solo me importa una ingrata olvidar. Sírvame uno, sírvame dos, sírvame trago hasta que se amanezca. Porque hoy mi amigo es el licor, él solo puede curar mi tristeza. Ayer la vi paseándose con otro, y me dolió, por eso estoy bebiendo. Prefiero verme perdido en el vicio, a ir a humillarme, soñé estando loco. Ella conmigo ha perdido del todo, yo soy muy hombre y derrogarse poco. Francisco Gómez, el nuevo rey. No sé rogar, esa es mi ley. Y aunque esta traga me está consumiendo, yo le deseo, le vaya bien. Pero a su lado jamás yo regreso. Sírvame uno, sírvame dos, sírvame trago hasta que se amanezca. Porque hoy mi amigo es el licor, él solo puede curar mi tristeza. Ayer la vi paseándose con otro, y me dolió, por eso estoy bebiendo. Prefiero verme perdido en el vicio, a ir a humillarme, soñé estando loco. Ella conmigo ha perdido del todo, yo soy muy hombre y derrogarse poco.